Adolfo Pérez Esquivel, nacido en la República de San Telmo, limítrofe con la República de la Boca. Para pasar la frontera nunca necesitamos pasaporte, bastaba una sonrisa y un apretón de manos. Y en la Boca, cuando íbamos a ir a buscar a pintar, íbamos a comer al taller de Quinquela Martín. Era parte de la vida de uno entre San Telmo y la Boca, las cantinas. Entonces íbamos, pintábamos cuadros, de un abodeo, de un bodegón. Y los dueños de ese bodegón, pibe, después me lo vas a regalar el cuadro. Pero sí, don, entonces nos traían sándwiches. Comíamos gratis y después terminaba de pintar y le daba, don, aquí está el cuadro. Y ahí comencé a participar de las parroquias, a ayudar a otros pobres, pero más pobres que nosotros. Y ahí comenzó la militancia. Mi militancia no surge de la opción de un partido político, sino desde la fe. Y el SERPAC toma el nombre del periódico que nosotros habíamos fundado, que era Paz y Justicia. Servicio. Porque fundamentalmente, fíjate, es una organización de servicio. Es un servicio, paz y justicia a los pueblos. No somos nosotros los que vamos a hacer la revolución. Pero nosotros vamos a servir a los pueblos para caminar junto a los pueblos. No nos vamos a elegir en líderes del pueblo, sino en parte del pueblo. Esta es la diferencia con las otras organizaciones. Se da el golpe el 24 de marzo. Y nosotros teníamos vuelo el 29 de marzo. Pasamos ocho controles militares para llegar al aeropuerto a Ezeiza. Al final logramos salir. Y fuimos a Ginebra, porque yo tenía que ir a Naciones Unidas. Y ahí estuvimos haciendo campaña por la cuestión de los desaparecidos, la represión. Toda la información la canalizamos a través del staff, del equipo del Movimiento Reconciliación en Bruselas. Cuando regresé, no, pasé. Tuve que ir a la Superintendencia de Seguridad Federal. Ahí me encerraron en un tubo. Era un centro de torturas. Y cuando me llevan ahí, me dan un calabozo que era más o menos como esa mesa. De ahí, el 5 de mayo, me sacan de los tubos una madrugada, de noche. Me esposan y me dijeron, lo van a trasladar. Y ahí me suben a un avión, un avión pequeño, donde está la guardia. Había oficiales, suboficiales, los pilotos, el cupiloto. Y me encadenan en el asiento de atrás. Me pasan una cadena por las esposas y me atan las piernas al asiento de atrás del avión. Este avión sale al río La Plata. Yo ya sabía, porque había visto en la Asociación Internacional de Juristas en Ginebra, fotos de cuerpos que llegaban a la orilla uruguaya. Imposibilidad total de mover. No había forma escapatoria ninguna. Hasta que el piloto se le acerca al oficial y le dice, tengo orden de llevar al prisionero a la base de Morón, el Palomar. Entonces el avión pega vuelta, porque estaba dando vueltas el avión, esperando la orden de tirarme. Y ahí baja el oficial, me deja con guardia, no me deja ni siquiera en un baño. Y va como una hora, dos horas al edificio y cuando regresa me dice algo que siempre me quedó. Póngase contento, lo llevamos a la U9. Yo nunca pensé que me iba a poner contento que me lleven a una prisión. Porque eso quería decir que me blanqueaban, que no me iban a tirar al río La Plata, pero que iba a una prisión. Por eso siempre digo que soy un sobreviviente. Soy como los gatos, ¿no? Con varias vidas. Así que uno, esto tiene la obligación de hacer memoria. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. El Nobel de la Paz es discernido anualmente por el Comité Noruego con sede en Oslo. Por mi cabeza no pasaba ningún tipo de premio, ni nada así. Aunque yo sabía que en la prisión me habían propuesto como candidato. Claro, cuando me dan la noticia, digo, mire embajador, siempre para mí, y si tengo que asumir esto, es asumirlo a nombre de los pueblos de América Latina. Primero, porque mi trabajo no es aislado, no es el trabajo de una persona, es el trabajo de miles de personas en todo el continente, desde México, Estados Unidos, Canadá, hasta la Patagonia. Son indígenas, son campesinos, son religiosos, son religiosas, son hombres y mujeres de distintos niveles sociales, académicos. Que compartimos esto, compartimos la lucha por la libertad, por el derecho de los pueblos, por la vida. Yo no puedo asumirlo a título personal. Para un hombre como yo, una pequeña voz de los que no tienen voz, que lucha para que se oiga con toda la fuerza... De ahí comenzamos este trabajo, pero no asistencialista, sino de promoción humana. Que los chicos crezcan teniendo confianza en sí mismos, y que llegan a ser protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Yo no puedo decir... Bueno, no, me hubiese gustado hacer otra cosa. Sí, me gustan muchas cosas, pero yo elegí a esta. Y elegí a esta porque creo que es la forma de contribuir a una sociedad. No una, porque soy una persona con una fe religiosa, abierta, ecuménica, y pienso que toda persona tiene derecho a una vida digna, y a sonreírle a la vida. Es esto. Gracias. 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 Gracias.